Muy buenas tardes, tengan. Licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional de este Estado de Guanajuato, que es una grandeza de México. Muchas gracias por su honorable visita y por acompañarnos en la presentación de este proyecto. Celaya detendrá siempre las puertas abiertas. Licenciado Mauricio Zaviaga Díaz Barriga, gracias por tu apoyo. Licenciado Alejandro Fonseca, gran compromiso por nuestro Estado. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por la confianza. Ingeniero Javier Mendoza Márquez, gracias señor alcalde, todo un distinguido serallense. Amigos y empresarios presentes, el optimismo firme y paciente siempre rinde frutos. La situación global que hoy nos aqueja nos ha llevado a crear un clima de incertidumbre, en unos casos sin tener una claridad del rumbo que uno debe de tomar. Pero lo cierto es que los sueños pueden hacerse realidad. Si uno tiene el coraje de perseguirlos, el coraje de continuar, de crecer, de progresar y de seguir adelante con toda la fuerza. el de ser parte de la construcción de una sociedad que día a día se levanta para ser de esta sociedad una sociedad justa, responsable, que hoy nos mantiene firmes. Con la certeza que las oportunidades están presentes. Nuestro Estado es un territorio lleno de oportunidades. Este día les presentamos un proyecto dentro de esta zona industrial, la cual alberga una plantilla de empleados cerca de los 10 mil personas. Estamos en los que nos representa la fuerza de la economía de Zelaya y de la región centro-occidente, donde se ubican empresas de transformación de autopartes, metalmecánica, también del sector agroindustrial, servicios, logística, de alimentos y farmacéuticos, entre otros, incluyendo proveedores de prestadores de servicios locales. El proyecto en el cual hoy nos encontramos se suma a estas inversiones que se están dando además en nuestro municipio y las ya instaladas aquí en esta zona industrial, como son las empresas que se encuentran a su alrededor, entre ellas cabeza del grupo Béxico, Monro, que lo tenemos aquí a un lado, Monro México, Arbomet, Sigma, sigue que lo tenemos de aquel lado a una cuadra, en esta avenida encontramos a DHL Express, una construcción también por parte de nuestra empresa, Leche Alpura en la avenida Norte 11, también a una cuadra, también construcción por Celaya. En el 2014 un pequeño grupo de entusiastas celayenses iniciamos la construcción de un parque industrial Buena Opción del cual acabamos de ver y recordar esos momentos en el corredor Celaya-Villagrán. Para nosotros era un sueño, hoy en día es toda una realidad, con la construcción de más de 70 mil metros cuadrados de naves modulares industriales, con una inversión que supera los 700 millones de pesos actuales y que generó en el transcurso de todo este tiempo considero que más de mil empleos directos. Dentro de estos entusiastas tenemos a uno de ellos ahorita que por ahí ve Juan, tú eres parte de esa historia, gracias por tu visita también. Inversiones como esta son la clave para la atracción de nuevas inversiones a nuestro municipio, ya que la confianza y el interés por nuestro municipio ha vuelto a crecer y en nosotros están como celayenses a sumarnos. Juntos somos más fuertes. hablado un poco de este proyecto está construido sobre una superficie de 6,178 metros cuadrados con 380 metros cuadrados de oficina contando con aire acondicionado. la altura libre de esta nave tiene 10 metros de altura cuenta con colchoneta aislante como podrán observar esto este sistema no permite que entre el calor a una nave de este nivel. El piso tiene 18 centímetros de espesor para soportar una carga de 400 centímetros por metro cuadrado. La nave es modular que quiere decir que puede ser divisible contando en cada extremo con dos rampas niveladoras con dos transformadores de 45 KVA en cada lado. Muchas gracias y buenas tardes señor gobernador maestro Diego Cimuelo Díguez Vallejo bienvenido una vez más a su casa señor gobernador manifestaba usted hace un rato en el tecno de Celaya que su presencia precisamente obedece al cariño que le tiene usted a Celaya y el compromiso que tiene con los celayenses. Muchas gracias prácticamente en 110 115 días de este gobierno es su séptima visita a Celaya y le agradecemos mucho su presencia siempre nos honra y siempre nos estimula para seguir adelante. mi querido Nico amigo de muchos años muchas gracias y felicidades gracias por la invitación a conocer esta gran empresa honorarios miembros del gabinete diputados federales diputado local funcionarios públicos del municipio honorarios miembros del ayuntamiento personal aquí que elabora con la empresa medios de comunicación esto es cierto que Celaya es un municipio atractivo para la inversión que ha sido el lugar en el que deciden instalarse las empresas lo que ha favorecido su desarrollo ahora que visitamos esta gran empresa mi querido Nico nos queda muy claro que en Celaya contamos con los espacios para albergar nuevas empresas y precisamente la rapidez con la que se puede instalar tiene mucho que ver con la importancia de lo que oferta esta empresa de laves industriales pues un gusto estar aquí y conocer esta empresa Celaya te agradezco la invitación para conocer este nuevo espacio es un gusto estar en esta flamante nave industrial una instalación de primer mundo sin duda que hace honor al car business de esta empresa que se dedica a la construcción de naves industriales es un orgullo que empresas como Celaya real estate no se han detenido a pesar de la pandemia y a pesar de los incrementos brutales que sucedió el acero en definitiva nuestra felicitación a sus directivos por ser una empresa audaz y atrevida que confía en la gente de Guanajuato que confía en su estado que confía en Celaya y confía en la región es una empresa que se integra al ecosistema de negocios y que viene a impulsar los espacios de las industrias por naves como esta a nivel mundial y digo que es una empresa audaz y atrevida no solo por su visión de futuro sino también porque esta naves industrial arrancó su construcción en un año particularmente difícil como lo fue en 2021